Aquí continuamos con más alegría con Javier Saras y un nuevo día. Y esto por el gran déficit que se vive en el área. Y dice que sí hubo grandes gastos en el CASE. Y bueno, el déficit es de 655 millones de dólares. Así que en lugar de 7, ahora van a tener 3 y en 3, pues muchos despidos de la gente. Pues sí, así las cosas. Gracias Irma. Vamos a continuar a mantenernos al tanto ahí el alcalde Daily en esta mañana. Bueno, exactamente a las 6 de la mañana ya con 22 minutos. Vamos con Vick Idea que nos trae la segunda parte de horóscopos, pero también ya nos va a traer muchos espectáculos. Y adelante en la hora Mau Mau de la calle 106.7 con las películas de estreno. ¿Cuál es lo más calientito? No se lo pierde. Y al doctor Jorge Partida hablándonos de la ansiedad de nuestros niños por el regreso a clases. Vicky, ¿cómo estás? ¿Alguno de tus niños de ansiedad? No, ellos ya estaban listos para entrar. Ya llevan una semana en la escuela, pero la ansiedad también es de los padres. También, también, ¿verdad? Para que regresen. Ya queremos que regresen. Te cachamos, Vicky. No. Llegaron las vacaciones para los padres. No, ¿cómo creen? ¿A dónde? ¡Qué hambre! Ahí está, la cachamos a Vicky. Doctor, no se ría usted también, hombre. Aquí no hay apoyo, compañeros. No hay apoyo. Vicky, es que es la verdad. Ahora le tocó a Vicky. Adelante, Vicky. Ámenos contigo, Libra, mejor. Cosas más interesantes, ¿verdad? Digo, no, que nuestros hijos no lo sean. Eso es lo más importante de nuestras vidas. No, ya mejor la riego más, mejor me caño. Ay, ay, ay. Desde ayer no sé qué traigo. Bueno, pero ojo en mi Libra, ojo. Porque en estos días la diferencia suele ser muy difícil y matar el amor. Dicen que la diferencia mata el amor. ¿Será, Doc? Sí, sí, puede ser, pero a veces se confunde con la timidez, así que ojo con eso. 4 y 39 son tus números de suerte. Scorpio, acude a tu trabajo con una mente clara y serena, dispuesto a pasarla de lo mejor, a llevarte bien con tus compañeros. Y no permitas que nadie te perturbe, ¿eh? Ya ven, compañeros. Tus números son el 3 y el 20. Sagitario, algo innecesario trae suerte a tu vida, así que no dejes de salentarte por nada negativo en estos días. Hoy tus números son el 7 y el 42. Capricornio, aplica a tu buen humor y verás como aún un encuentro embarazoso puede resultar muy divertido. Tus números son el 17 y el 35. Acuario, tus decisiones estarán bien acomodaditas, sobre todo en el aspecto sentimental y familiar. Hoy tus números son el 2 y el 24. Y para ti, Pisces, fíjate que va a comenzar una etapa en la que va a haber un poquito de ansiedad y sobre todo por el pasado. Frustraciones tal vez también un poquito, pero no dejes que eso afecte tu presente. Tus números son el 3 y el 43. Utilízalo si quieres. Quien quita por ahí te ganan la lotería, ¿eh? Suerte. Muy bien, gracias a Vicky Irma. Pues tenemos a Roberto ya en la telefónica. Roberto, buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo primeritito que vas a hacer cuando te den tus papeles? A ver, platícanos. Echarle ganas a trabajar. Echarle ganas a trabajar, ok. No vas a viajar ni a conseguir tu licencia de manejo, ni qué es lo primerito que vas a hacer a echarle ganas a trabajo. Y conseguir mi licencia de manejo. Y conseguir una licencia de manejo. Nada de viajar, ¿verdad? No, nada de viajar. Puro trabajar y conseguir tu licencia. No, no, pues es que aquí tengo puros paseadores. ¿Tiene la familia aquí, Roberto? Sí, aquí tengo a mis hijos y a mi esposa. ¿Papás? Mi padre está en México. Ok, ¿y se iría a verlos? Claro. Eso, pues de eso se trata, de verdad. ¿De dónde es usted, Roberto? Veracruz. De Veracruz. Es que yo digo que la gente extraña su tierra que les vio nacer. ¿Cómo que no? No, pero también, bueno, yo creo que con el miedo de conducir sin licencia y todo eso. Gracias, Roberto. Que lo haya también sin miedo de perder su trabajo. Sí, también. María, ahora está María en la línea telefónica. María, ¿qué es lo primerito que vas a hacer cuando te den tus papeles, María? Platícanos. Oh, pues antes que nada, pues darle becas a Dios. Ajá. Y luego viajar a Jerusalén. Que tantas ganas tengo de conocer Jerusalén. Ah, quiere viajar a Jerusalén. Que Diosito se lo permita. Sí. Qué bueno. Y una licencia de manejo. Y una licencia de manejo. ¿Cierto? Cierto. Es lo que la mayoría de las personas quieren, ¿verdad? Sale pues, gracias. Ándale, gracias, güey. Muy amable. Pues fíjense que yo rompí la ley inmediatamente que me dieron los papeles. Le cuento qué fue lo que sucedió. Pasamos, fui a recoger mi visa a Ciudad Juárez. Entonces mi esposa, Roberta y yo, dijimos, pues vamos a desayunar algo al Paso, Texas. Y sí, caminamos el puente y toda la cuestión en el Paso, Texas. Sí, me pidieron papeles, pero no se puede cruzar la calle de en medio. Estaba, ¿cómo le llaman? Este, catwalking. No, no. Yo no he pasado caminando. J-Walking. Estaba J-Walking y me detuvo la policía. Y casi, casi me arrestan a mí y a mi esposa porque no sabemos que teníamos que cruzar la calle por la esquina. Por la esquina. Y me acababan de dar la visa. Me acababan de dar la visa y luego rompí la ley en el Paso. Lo siento, no sabía. Regresamos con más. Así es, el Javier, no. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda Héctor Lozano. Y esta es la información de Fuerza Deportiva. Iniciamos con el último juego de la serie entre los medias blancas e indios en Cliveland. El primer hit de Manny Ramírez como miembro de los medias blancas. Vean el globito ahí al jardín derecho. Llegaba a primera Manny. Perdían los White Sox 4 a 1 en la octava. Alexis Ramírez con este honrón solitario. Ponía las cosas 4 a 2. Luego viene Paul Conerco con dos a bordo y le dice adiós a la güerita. Ganan los White Sox 6 carreras por 4. El Revolution de la MLS y Monarcas Morelia jugaron la gran final de la Superliga. El primero es de Zabá desde el punto penal. Luego viene este golazo también de Miguel Zabá. Vale la pena ver la repetición. Fue un señor gol y ganaba Monarcas 2 por 0. El gol del Revolution fue anotado por parte de Kevin Alston. Luego del partido el Conde K habló con Luis Gabriel Rey. ¿Cómo viste el partido? Durísimo. Nosotros tuvimos muchas más oportunidades. Jugamos mejor. Pero ellos son un equipo fuerte. Un equipo que siempre trata de buscar y de tirar muchas pelotas. Un equipo muy físico, ¿no? Ante un equipo compacto como el de ustedes. Sí, por supuesto. Ellos juegan a lo que es lo de ellos. Al ser fuertes. A ganar en las pelotas arriba. Y nosotros a tratar de ponerla. Pero bueno, al final creo que ganó el fútbol. Le vamos a tener mucha más información esta tarde a las 5 en Fuerza Deportiva. Ojalá nos pueda acompañar. Buenos días.